Pues vamos a empezar la segunda sesión. Ayer teníamos ocasión de escuchar al doctor Carriquiri, que creo que hizo una intervención extraordinaria. Hoy tenemos ocasión de escuchar otra intervención extraordinaria a cargo de Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo. Mejor decirlo después, ¿no? No, no, no. Yo me he leído el texto, aunque ha dicho que no lo va a leer, pero no creo que en su resumen se pierda, más bien ganará alegría. Como muchos de vosotros sabéis, él es presidente, presidente, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, y también es secretario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Es una persona bien conocida de esta universidad, porque hemos tenido la satisfacción de que en otras ocasiones pues haya colaborado con nosotros y esperamos que esta colaboración siga. No sé si en esta ocasión no la trataremos bien, pero nos gustaría. Él va a desarrollar hoy un tema, a mí me parece que central y apasionante, como es el de un proyecto de filosofía fundamental católica, una síntesis existencial de la filosofía católica hoy. Es un tema de jundia, es un tema también desde el punto de vista religioso, no solo filosófico comprometido, porque tendrá sus pros y sus contras, y eso le da más interés. Si habláramos de otras cuestiones, yo me atrevería a decir que, no sé cómo, si la palabra va a sonar adecuadamente a sus oídos o no, pero en el lenguaje de aquí más o menos sí se entiende. Yo diría que incluso tendría un punto de morbo este tema, de morbo intelectual, evidentemente. Y nada, sin más dilación, va a tomar la palabra Monseñor Sánchez Sorondo. Solo una interdencia de tipo práctico, después de esa intervención habrá diálogo entre nosotros. A las 6.45 en punto terminaremos. Habrá 15 minutos exactos de receso, habrá un café en el bar, pero ha de ser un café en 15 minutos, porque a las 7 en punto, esté quien esté en la sala, empezaremos, porque si no se desorganiza todo. Pues dispuestos a escucharle, señor. Bueno, ante todo, muchas gracias a José Miró, que ya tiene la paciencia de invitarme por segunda vez. Y naturalmente al rector y a la universidad, que también me invitan. Ya he venido con mucho gusto otras veces. Siempre que uno viene a esta capital del Mediterráneo, se siente a fuerza, a fuerza vital y se siente el Mediterráneo. Naturalmente, por otra parte, como soy argentino, siempre hago un reconocimiento. Los catalanes para nosotros son la gente virtuosa que ha hecho, de los que más han hecho en nuestro país. El tema, ciertamente, es importante. En definitiva, es un comentario a la gran encíclica, tal vez desde el punto de vista cultural, la más decisiva encíclica del pontificado de Juan Pablo II, que fue Fides Herrancio. Y, en definitiva, queremos decir que, si nosotros queremos hoy evangelizar, tenemos que hacer lo que hicieron los apóstoles. Y, particularmente, Pablo, no se puede ir solo de la fe a la razón. Es un camino, sino que hay que ir también de la razón a la fe. Y esto significa la filosofía. Por eso, más que nunca, ese documento del Papa, de Juan Pablo II, se sigue. Pero todavía no se ha asimilado, no se ha asimilado, digamos, en la cultura católica, en las universidades, en las academias, en definitiva, la importancia de la razón. En un mundo que, por otra parte, está perdiendo la esperanza en la misma razón. Y que, en cambio, donde es muy poderosa la razón científica, que, indudablemente, es una razón importantísima, pero no es la única, y con la cual hay que dialogar. Pero para dialogar no es suficiente la fe. No es suficiente la fe. Se necesita la filosofía. Así que, el tema es realmente importante. Yo hago un probo filosófico para todo ser humano, que, le invito a leerlo, pero donde digo, en definitiva, que, la... el hecho de que nosotros venimos de un ser superior, causa primera, ya lo habían entendido los griegos. Ya lo habían entendido los griegos. Y es, justamente, eso que hace San Pablo, en su famoso discurso, en el aeropago de Atenas, donde dice cosas maravillosas, San Pablo. Yo creo que lo tendríamos que leer siempre, y tendría que ser el lema de las universidades católicas. El Dios ignoto, que ustedes no conocen, se los vengo a proclamar. Esta proclamación está a la altura, en el Nuevo Testamento, de aquella que Dios hace en Moisés, en el Sinaí. Vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Y es el Dios por espíritu único, creado del mundo y del hombre. Hoy estés, dice San Pablo, que has creado. Porque quiere ajustarse a lo que decían ellos. Platón decía que Dios había creado el mundo. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos construidos por manos del hombre, ni por manos del hombre se deja servir, como si tuviera necesidad de algo. Ya que él da vida, aliento, ser a todas las cosas. Es un Dios único, personal, que él vuelve con su potencia a todo el universo, pero especialmente al hombre. El Dios creó de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre la faz de la tierra y para que lo busque. Para ellos ha establecido el orden de los tiempos y los confines de su espacio para que busquen a Dios, aunque sea atientas y puedan encontrarlo, porque él no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice, estas cosas son las que decía la cultura de ustedes. En efecto, en él vivimos, nos volvemos y somos como dice un poeta, pero era un filósofo, y que son textos que sabemos que dependen de Aristóteles. En definitiva, la existencia de Dios, los atributos principales de Dios, ya estaban en la gran filosofía griega. Por eso, este Papa dice siempre, a partir de la introducción del cristianismo, y lo ha repetido ahora en el discurso que ha hecho cuando le han dado el premio a Olegario González Cardenal, el premio a Benedicto XVI, la fe eligió la filosofía griega. Porque no es una costumbre, como dice Tartuliano, repite siempre, sino que es una nueva vida, pero es una doctrina, es una idea. La idea es el logos, y esa idea está en los griegos. Naturalmente, incompletamente, la fe explica que además es amor. Pero quiero decir, hay algo de constitutivo en la filosofía. El Papa es más fuerte de todavía lo que yo digo acá, porque él dice, cuando dio la primera conferencia sobre este tema, dijo, hay ciertas verdades de la filosofía que son constitutivas de la fe, dice el Papa. que la razón y la fe tienen que colaborar mutuamente. Tienen que colaborar mutuamente. Y eso es lo que, la encicla es el Fideserracio. Tiene que ver una complementaridad, tiene que ver una circularidad, tiene que ver una participación, todas las palabras que utilizan la encicla. Esto quiere decir que cada una tiene que actuar activamente. No es que una es dependiente de la otra, anchila, no. Cada una, sí, anchila en el sentido, en el verdadero sentido. Naturalmente, aún así, y este es un punto también de remarcar, estamos en la página 4, Cristo es maestro de la verdad que salvo. Aún así, y aún para Santo Tomás, que era un discípulo de Aristóteles, por otra parte original, creativo, genial, no solo Aristóteles, tenía un pensamiento propio, pero daba mucha importancia a la razón, a los griegos. Sin embargo, como sabemos, dice siempre que el problema de Dios es muy difícil resolverlo con la sola razón. El tema de Dios, de su existencia, de su naturaleza, y lo mismo vale en último análisis para nuestra espiritualidad más profunda, para la idea que somos personas, alma inmortal. Dice, era necesaria la ayuda de la gracia, de la gracia de Cristo, porque llegaron muy pocos, con muchos esfuerzos y con muchos errores, y después de mucho tiempo. Y es muy difícil. Ya Platón decía que era una lucha gigante. Entonces, efectivamente, Dios viene en la ayuda. Y esta ayuda de la fe a la razón para clarificar cosas que la razón puede llegar, pero que no siempre llega. digamos también, por ejemplo, otro tema que naturalmente no lo toca Santo Tomás, pero al cual lo vemos todos los días. La dignidad de la mujer, que es igual al hombre. Lo previamente entendido, la primera, el hombre más primitivo. Pero, sabemos que todavía hay civilizaciones donde la mujer considera inferior al hombre. son solamente la religión cristiana que ha puesto la Virgen y que ha empezado con el feminismo en el occidente. De modo que, para que esto se entienda, se necesita mucho tiempo. Y muchas veces no llega la razón, se necesita la fe. Santo Tomás dice, como saben ustedes, para esto era necesaria la salud. Y cuando la revelación indirectamente ilumina la razón en estos grandes temas como son nuestra última naturaleza y la de Dios, produce algo liberador en un tema tan fundamental como es saber cuál es nuestro destino final. Algo que es necesario para la razón, porque es una razón pequeña nuestra. y naturalmente los donos de la gracia se suman a la naturaleza para perfeccionarlos, no le quitan nada sino que los perfeccionan y la fe perfecciona la razón. Entonces, el concilio dice, como ustedes saben que en el fondo es una forma antropológica de lo mismo, que Cristo ilumina al hombre al hombre revelándole al Padre, etcétera, etcétera. Cristo ilumina al hombre al hombre, es decir, ilumina aquello que el hombre, la dimensión humana del hombre que el hombre podía haber entendido por sí mismo. Y después se produce lo contrario, que si se pierde la fe, se pierde incluso ciertas cosas la razón. Hay un texto increíble de Santo Tomás que dice, cosa que no dice ni siquiera con Balthazar, tanto perdido, que que hubiera sin el mensaje de Cristo hubiera quedado totalmente abolida de la tierra la noticia y reverencia de Dios y la honestidad moral. es fuertísimo. Entonces, entre la fe y la razón naturalmente tiene que haber una gran circularidad. Y ahora entramos en el tema propiamente filosófico del cual yo quería hablar. La reflexión abierta de la fe estamos en la página 5. opera en la intersección entre la razón y la fe y por ende el encuentro entre la naturaleza y gracia que es el ámbito que existe y se participa al hombre en virtud de la reflexión bíblica. El movimiento racional probablemente filosófico es congénito de la naturaleza humana como praxis que procede de abajo hacia arriba. La metafísica de Aristóteles que el único texto filosófico que está citado en la Fides y Serracio que empieza como ustedes todos se recuerdan todos los hombres tienen el deseo natural catafusis de conocer es un deseo natural y es un deseo que Aristóteles empieza explicando que esto se ve por los sentidos no hace mucha reflexión porque evidentemente el sentido es eso queremos conocer y se apaga solo conociendo es un deseo natural y así el sentido se va desarrollando y queremos conocer más después con la inteligencia viene la filosofía así que este movimiento es natural al hombre el de conocer y más bien viene de abajo arriba a diferencia de las ciencias físicas y biológicas particulares de las cuales vamos a decir una palabra porque son importantes a diferencia la filosofía abre el horizonte más allá del espacio del tiempo sobre todo la metafísica y este es el punto difícil el ente en cuanto ente que para los físicos no significa nada para los biólogos tampoco yo discuto mucho con ellos y claro que no le quiere decir no le dice nada lo aceptan pero no no se meten y aquí el orden se puede variar se puede pasar de las operaciones al alma y de esta a Dios y es el proceso ascendente tipo aristotélico o bien de Dios al alma a Dios y es el proceso descendente ascendente de tipo bíblico agustiniano la filosofía abierta de la fecia tiene su método sintético ella opera con los principios naturales de la razón pero se mueve en el interior de la realidad trascendente que es Dios creador y el alma como sujeto al libre espiritual aquí hay un punto muy importante que el pensamiento humano nos lo ha hecho descubrir hay algo que digamos cuando Sócrates y su escuela empiezan a decir que conocete a ti mismo que es lo de Heráclito conocete a ti mismo las virtudes conocete a ti mismo la ética conocete a ti mismo la psicología la metafísica a partir de de ti mismo es decir hay evidentemente todo nuestro conocimiento entra por los sentidos pero hay algo que pone el hecho de ser espíritu alma espiritual que que es una diferencia que es una diferencia según Santo Tomás nosotros podemos conocer los ángeles reflexionando sobre nuestra alma y podemos conocer a Dios también gracias a que tenemos un alma espiritual las otras cosas para los antiguos tenían alma pero no alma espiritual hasta las plantas tenían alma tenía una forma inmaterial pero no espiritual no inmortal así este es un punto importante porque incluso para la ciencia en la epistemología es importante ahora para sintetizar para sintetizar porque la filosofía naturalmente abarca muchas cosas pero para ir a lo que podemos decir la base la base de la filosofía de donde parten después los grandes troncos de la filosofía y la rama digamos yo creo que tenemos que volver al tema clásico de los trascendentales hay una frase muy famosa en la filosofía que empieza con Aristóteles un poco en Platón pero ya en Aristóteles está claro en la metafísica el ser y la verdad y el bien se convierte uno al otro tienen una relación de pertenencia con Bertuntu Kant dice en la crítica de la razón pura es curioso que este capítulo siempre esté presente en la historia de la filosofía siempre esté presente y tiene que tener un sentido importante dice Kant bueno es posible hoy partiendo de la realidad antropológica impartiendo sobre todo la actividad humana dar una una versión de estos trascendentales que en el fondo son como decimos el objeto de todas las prácticas humanas porque la verdad naturalmente es el objeto del conocimiento de la ciencia de la metafísica y de la epistemología el bien es el objeto de la ética de la política y finalmente el ser es donde llegamos y es lo que nos dice lo que somos nosotros y finalmente Dios entonces y digo esto primera afirmación no perderé mucho tiempo en demostrar que también lo justo es un desarrollo de la noción del bien en la medida en que el bien postula además de la estima personal de lo que es un bien en sí y tiene valor para mí la referencia al otro como persona tanto quien está más cerca de mí y que yo lo llamo prójimo vecino cuanto el más lejano a quien no conozco personalmente pero que tiene la capacidad de relacionarse conmigo cual mi vis a vis en la sociedad especialmente trámite las instituciones justas ¿cuál es la tesis entonces? la tesis es que la mutua convertibilidad de los trascendentales buenos y verdaderos presupone ante todo su distinción es decir la posibilidad de pensarlos en cierto modo el uno sin el otro solo en un segundo momento del análisis entonces podrá ser establecido el reenvío del uno al otro del bueno y del justo que yo identifico aquí justo con bueno para simplificar las cosas a la verdad y de la verdad justo el bueno y en este mutuo reenvío descubrimos el ser de lo que somos la filosofía y las ciencias naturalmente la verdad la idea del San Juan la verdad os hará libres tiene un valor perenne de actualidad ilumina de luz divina toda la actividad humana toda la búsqueda de la verdad sobre todo de la verdad y del empeño que no subordina a otra cosa nuestra actividad sino que la búsqueda de la verdad que como dice la historia de la metafísica por empezar no pueda admitir otra finalidad la ciencia que busca la verdad propia porque busca la verdad es como la reina dice no hay otra cosa que estás arriba no puede haber porque y no puede haber nada que no esté subordinada a esta búsqueda de la verdad naturalmente y si uno después lo hace por economía otras cosas San Bernardo dice en las cosas Collins nosotros tenemos Francis Collins que estudió el proyecto del genoma humano y se convirtió o dice no es posible esto no es donde viene así que no son cosas que han pasado son cosas que pasan ahora también entonces está la verdad de la ciencia está la verdad de la filosofía que sale del espacio del tiempo y llega al ser en cuanto a ser el trámite de las acciones humanas como vamos a tratar de decir está después la verdad de la revelación naturalmente y esto nos tiene que ayudar a abrirnos a la verdad de la revolución pero en este sentido y esta es la primera segunda afirmación ya la verdad es un bien yo me acuerdo cuando uno dice bueno pero uno tiene que tener en cuenta del bien común la justicia y los científicos dicen sí bueno pero cuando yo estudio descubro cosas ya eso es un bien sí eso es un bien es un bien la verdad es un bien es un bien en sí que vale por sí mismo pero tenemos que decir que no necesariamente es el bien común no necesariamente sirve al bien común entonces acá hay que instigar entre el bien de la verdad y por suerte hay muchos textos de santo Tomás que dicen así y ipsum verum en cuanto es finis intelectualis operaciones contenestus un bonum un cuadon particular bonum un bien particular pero no es el bien común el bien común en cambio es la justicia ahora si uno estudia desde este punto de vista solo como referencia a la pura verdad que es como por la parte hay que hacerlo todavía no aparece el tema de la justicia no aparece pero ¿cómo aparece el tema de la justicia? el tema de la justicia aparece en cuanto que en toda nuestra actividad siempre hay un propósito hay una finalidad que es muchas veces cubrir la verdad pero después es esta verdad este proyecto tenemos que seguirlo y tenemos que este equipo de trabajo que tiene que hacer esto y ya empieza el tema de la sociedad porque naturalmente nosotros somos seres sociales por naturaleza y entonces a lo largo de toda esta escala que va desde el proyecto a su realización pasando por la elección del tema el esfuerzo en la persecución y el eventual descubrimiento está implicado el ser humano individual y una comunidad de investigación esto es bien conocido en todas las comunidades de investigación que tienen una tarea común pero especialmente en la comunidad filosófica y científica en las academias en las universidades en las escuelas con sus equipos su rivalidad su lucha de poder entre otros los poderes su ejercicio de responsabilidad profesional ante las aplicaciones tecnológicas en este nivel la justicia está implicada en toda empresa la razón reconocida como empresa con un designio un propósito una finalidad y aquí es el tema de cómo se encuentra la verdad en la investigación ahora vamos a hacer el tema contrario cómo desde la justicia encontramos la verdad para que se vea cómo las cosas están profundamente relacionadas y sobre todo en nuestra vida concreta yo creo que podemos encontrar esta circulación la vida si debe ser humana es originariamente valorada y las valoraciones son originariamente cualificadas en términos de bueno o malo justo o injusto mejor o peor no hay modo de buscar una verdad suplementar susceptible de legitimar la atribución de lo bueno de lo justo de lo mejor que son en cierto modo autorreferenciales aquí viene nuestra ayuda de santo tomás quien sostiene que como el primer principio de la razón teórica la afirmación y la negación son incompatibles este primer principio es indemostrable y en cierto modo indescifrable así el primer principio de la razón práctica hacer el bien y evitar el mal es también indemostrable e indescifrable si es necesario buscar una dimensión verdadera para la noción de justicia y de bondad se necesita llevar la mirada sobre el ámbito de las presuposiciones antropológicas o de antropología fundamental que determinan el ingreso del ser humano en la conciencia de la diferencia del bien y del mal de lo justo y de lo injusto estas presuposiciones fundamentales son aquellas en virtud de las cuales el hombre es considerado existencialmente capaz de recibir el reconocimiento de lo verdadero de lo bueno de lo justo de lo meritorio si el hombre tuviese la misma espontaneidad en sus movimientos que los animales incluso superiores y se moviera necesariamente a elegir algo por determinación de los genes como quieren hacernos creer algunos neurólogos o mejor los ideólogos de los neurólogos si fuera así se suprimiría el mérito o el demérito de sus actos no parece meritorio o demeritorio que alguien obre de tal manera por necesidad que su actuar no se puede evitar si nosotros no tuviésemos una capacidad distinta de la naturaleza ese es el punto importante también para la ciencia y fuésemos movidos por necesidad que era como decían los averroístas todo este problema ya lo tuvieron Sócrates y las escuelas socráticas con los sofistas lo tuvo después Santo Tomás en París contra los averroístas los cuales decían es espontáneo seguir lo que dice el intelecto el cual el intelecto no es nuestro sino que es una sustancia que está fuera de nosotros y entonces es espontáneo la voluntad seguir lo que dice el intelecto entonces los estudiantes se confesaban y decían están los relatos de entonces nosotros no tenemos la culpa es el intelecto es el intelecto evidentemente no hay ninguna responsabilidad si las cosas la originidad de la esfera existencial en la que se mueve tal capacidad es la situación de todo original que podemos llamar la emergencia del conocimiento de la libertad y con esto naturalmente de la propia capacidad en este punto interviene la función verdadera de la atestación de la atestación o sea del testimonio ella opera con el principio de la razón práctica hacer el bien y el bitarimal y lo mueve dentro de una realidad trascendente que es eso que decíamos del alma humana el alma ya se escondía en la intimidad de cada uno pero ella testimonia su presencia con el actuar del cual el yo capaz es el principio y el fin aquí me viene un texto de Kant que es muy lindo como también otro de Santo Tomás dice Kant la famosa texto al final de la crítica de la razón práctica dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto siempre nuevos y crecientes cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ella la reflexión el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí sobre esto el filósofo de Konigsberg no tiene ninguna incertidumbre ni duda y dice el lindísimo texto pero dice el infinito si yo solo contemplo ese infinito estrellado sobre mí me pierdo y soy menos que un grano de arena en infinito y no valgo niente pero por la ley moral soy eterno dice soy eterno naturalmente por el alma y dice lo veo ante mí y lo enlazo directamente con la conciencia de mi existencia la cual dice es eterna convicción profunda esta que en el clima del realismo es análoga a la escuela de la polémica de santo tomás contra el voz la perroista y dice es manifiesto que este hombre singular es decir Sócrates y Platón entienden no que el intelecto entiende cada uno entiende cada uno quiere y esto es evidente esto es lo que llamamos la testimonianza entonces como se ve la correlación entre lo bueno lo justo y lo verdadero es de un género muy particular la capacidad precede la atestación pero es en mis actos que yo entiendo que tengo esa capacidad y eso es de nivel ontológico ahora andamos al último punto a partir de esto yo puedo hacer un paso más hemos visto como se puede ir de la verdad a la justicia en cuanto somos seres sociales hemos visto como del bien y la justicia podemos llegar a la verdad de lo que somos ahora hacemos un paso más como podemos llegar realmente al ser de lo que somos pero si ahora nos ponemos a profundizar en el referente metafísico de la atestación no es absolutamente esencial sostener que esta capacidad que precede la atestación que dice es verdad que yo puedo es verdad que yo soy libre es verdad que yo puedo ser meritorio o de meritorio debe tener un centro ontológico donde emana si descentramos la atestación de lo que yo puedo y de mi capacidad y libertad hacia lo bajo y lo alto de nosotros mismos nos encontramos en nuestra mismidad para decirla con Ortega con un fondo de ser un acto primero dice Aristóteles cuando define el alma un acto primero un fondo de ser que no está inmerso en la materia si la actividad no está inmersa en la materia de donde parte la actividad tampoco está inmersa en la materia como cada cual tiene la capacidad de operar según lo que es por eso es preciso que el ser de esta capacidad que hace al hombre en parte heterogénea de la naturaleza sea un ser ese actus decendi elevado por solo en la materia corporal y no dependiente del cuerpo o del compuesto son temas muy fuertes y que lo expresa del mejor modo absolutamente de Santo Tomás sobre todo en los últimos textos de modo que este ser pertenece propiamente al alma intelectiva como forma en sí subsistente que lo comunica al cuerpo y lo retiene para sí cuando el cuerpo no está más en potencia de recibir la vida del alma con la muerte los textos del mejor de Santo Tomás son la polémica con los averroísticos que es la parte más moderna de Santo Tomás porque es parte de la antropología él dice así la más perfecta de las formas el álbum humano que es el fin de todas las formas naturales tiene una actividad que excede completamente a la materia la cual no se realiza mediante un órgano corporal como hoy todo esto vale la menor porque evidentemente el cerebro es la parte principal del sistema nervioso pero no es lo único con el cerebro solo no se hace nada esta actividad dice Santo Tomás es el entender o el querer dice a veces y como el ser de algo es proporcionada su actividad como cada cual opera en tanto que es ente es preciso que el ser del alma humana sobre exceda la materia corporal y no esté totalmente comprendido por la misma aunque con todo de alguna manera sea alcanzado por ello naturalmente porque es forma el alma humana en cuanto sobrepasa el ser de la materia corporal pudiendo por sí misma subsistir y operar es una sustancia espiritual en cuanto es alcanzada por la materia corporal y le comunica a su ser es forma del cuerpo siempre es forma del cuerpo pero obtiene operaciones que trascienden el cuerpo esto aparecerá claramente también si se considera la actividad propia que desarrolla la capacidad del ser humano la perfección del entender y del querer en cuanto a tales reside en poseer lo entendido como lo inteligible en el intelecto y lo amado como amor en la mano corresponde luego a la capacidad humana tener una capacidad tal que sea proporcionada a la asunción de la realidad intengible y amable y aquí Santos Más hace una cosa realmente genial compara como las formas están en la materia prima y como están en el intelecto en las ideas y dice y esta capacidad no deriva de la potencia de la materia pues esta recibe la forma restringiéndola su ser individual en cambio la forma inteligible está en el intelecto lo mismo que el amor sin esta contracción o restricción así el intelecto aprende cada inteligible según que la forma de este uno está en él y no viceversa y aprende el inteligible principalmente según su naturaleza común y universal mientras que en el otro caso es singular así la forma inteligible está en el intelecto según la noción común de ella luego la sustancia espiritual no es receptiva de la forma en razón de la materia primera sino porque es sujeto sino bien dice por una cierta oposición sed maris pero oposi también por una fuertemente de un modo diverso naturalmente si Kant hubiera leído este texto estaría contentísimo y me lo citaría descubridor de estas sublimidades metafísicas en los últimos textos porque eso es lo que tiene el hino Santo Tomás es como Mozart que cada vez parece que es la misma música pero es totalmente distinta y más profunda Santo Tomás tiene la audacia de afirmar esto cosa que es el texto con el cual empiezo y que la tradición no necesariamente se manifiesta un cierto grado de infinitud en las cosas pues las sustancias materiales son doblemente finitas sea por parte de la forma que es recibida en una materia sea por parte del ser mismo del que participa según el modo propio casi existiendo de un modo finito sea por lo superior que por lo inferior todas las cosas menos el hombre la sustancia espiritual es decir el ángel de la humana en cambio es infinita en lo superior en cuanto participa del ser del primer principio según el propio modo tiene un ser infinito porque es recibido no es el ser de Dios pero es infinita en lo inferior en cuanto no es participada en un sujeto material o sea es inmortal el primer principio que es Dios es infinito en todos los modos o sea que el hombre es infinito impresionante luego la persona humana de su primera inclinación o sea desde el primer pasaje de la capacidad del acto con la percepción dinámica de la verdad en el bien y del bien en la verdad percibe en definitiva el ens y está en contacto participa con el absoluto se podría y realmente ahora quiero terminar se podría decir que en estas actividades de la inteligencia y la voluntad hay una diferencia fundamental y es esta y es lo que en el fondo buscaba Kant que con la inteligencia yo en esta vida porque lo conocido está en el conocente a modo del conocente puedo llegar a conocer la existencia de Dios sus atributos puedo llegar a conocer la naturaleza espiritual del alma pero pero no me quedo conforme porque porque deseo algo más de poseso del infinito en cambio con el acto del amor y sobre todo con la oración que eleva eleva como la definición clásica eleva todo el ser en Dios como acto de la voluntad quiero quiero rezar rezo rezo para el nuestro yo dicen don Tomás no tengo ninguna mediación llego directamente a Dios amo directamente a Dios no es que yo solo amo a Dios tramite las criaturas y amo a Dios con los otros hombres como dice justamente San Juan de que te sirve todo amor si no amas al propio pero yo amo también directamente a Dios y poseo por el amor directamente a Dios por eso es que en cierto modo en cierto modo con la libertad y con el amor llego más profundamente y por eso dice San Tomás dice siempre es mejor amar a Dios que conocerlo y por eso es muy importante que nosotros recemos incluso para para ser buenos filósofos y esto lo dice lo dice también San Tomás no solamente la escuela agustiniana la mejor conclusión de la posición de la filosofía de la fe es que gracias a esta capacidad del ser humano por una parte todo está ya hecho por parte de Dios creador y Cristo salvador y a su vez todo está aún por hacerse en cuanto depende de nosotros infiere en el plan de la providencia divina hasta la conclusión del juicio final que cerrará la historia así la filosofía abierta a la fe puede salvar la razón no sólo científica sino la razón filosófica anclando la esperanza del hombre a los trascendentales por lo que se llega a la existencia de Dios y la inmortalidad de la alma y puede así mismo preparar la fe cristiana explicando sus razones y defendiendo sus misterios de un modo cada vez más fuerte en un mundo secularizado gracias aplausos 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 aplausos